Y bueno chicos, estoy de vuelta con las aventuras de Yusepe una vez más, bueno ya he grabado antes de la noche, esta noche es su vida, eso espero, y los principales cambios que he estado haciendo, bueno para que veáis, pues está siendo aplanar este terreno para construir la futura casa. Creo que solamente he hecho este cambio, bueno y luego la azada, que ya lo comenté en el anterior vídeo, que he estado metiendo gente, bueno, metiendo gente, tengo objetos nuevos en inventario, bueno, madre mía, la azada esta es la azada más útil del mundo, que no es que pa' duda, esta azada es super utilista, super utilista. Bueno, entonces que venía pensado para hoy, pues bueno, esta zona va a ser principalmente la zona de la casa, pero necesito una zona de cultivos, la zona de cultivos, he pensado que va a ser buena idea hacerla aquí, así que voy a coger, voy a ponerme en survival, y vamos a volver, bueno de hecho voy a probar la azada porque es que aún no le he probado, vamos a ver como, vamos a ver como te la montas, uuuh, madre mía, espada, ¿quién quiere espada? Por, fuera de aquí, tengo una azada, y sé cómo usarla, no dudaré en usarla, por saco. No, vaya, ahora voy a enseñar lo que tiene esa azada, porque esta azada es la azada más chetos que he visto y medido, o sea, tiene, hago 5, golpeo 5, o sea, golpeo 10, golpeo 10, prendo 10, aspecto 5 y golpeo 5, o sea, es algo que no se puede conseguir, bueno, está muy bien, está bien, algo que es impensable conseguirlo, pero gracias al mod este del drope, oye, pues menos mal que me cogí, me bajó, cuando me la conecté, me dijo, he bajado el ratio de porcentaje que salgan cosas, menos mal que me la había bajado, que si no me la había bajado, todavía, no quiero saber lo que me tocaba, una azada de diamante, oh, una azada de diamante, que mató una azada de diamante, me soy azadamán, tanana, 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 azadamán, y hubo otras ideales, bueno, yo tengo 6 de obsidiano, o sea, bueno, o sea, podemos irnos al medel, podemos hacer ya casi de todo, lo soy de poco largo, vale, entonces, ¿qué cosas tengo preparadas para hacer en el vídeo de hoy? pues, eh, no sé si me he bajado algún pollo, pero si tengo pollos, voy a hacerme ya las alas, o sea, si tengo pollos, si tengo plumas, voy a hacerme ya unas alas, eh, no tengo una azada de pa' plantar, no sé, no sé, no sé, no tengo plumas, bueno, pero no tengo una, eh, bueno, para que estas dos espadas, las Silvia de Esqueletón las conseguí, bueno, de cámaras, matando a dos, matando a Silvia de Esqueletón. la porata, lana, cuero, eh, bueno, no tengo la, ah, es verdad que el curo me la gasté, para hacerme, aquí otra cárcel, saben, y que te te comestiqué a otro caballo, uno, sé que te, 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 me trae el oro, y para hacerlo vamos a un sinistán más adelante, occidiana, ah, está, oh, mira, si lo tengo, para hacer un porzar al neve, Vamos a enviar, semillas, bolas de slime, voy a tener demasiadas bolas de slime, esta va a intercer, ojo de araña, esto es lo que tengo que enviar, azul, y vamos a ir a buscar pollos para coger, para poder hacernos las alas, y diréis que se suben las alas, he visto hierro, bueno, tengo que hacer una mina, porque, bueno, que leches, tengo que hacer una mina, tengo diamantes de soga de cuando era en Alambia, pero bueno, recordéis el episodio de la Alambia, pobres senadores, pero era ellos, oye, y es que por aquí no hay pollos, de ningún punto, bueno, me he hecho de coger una rienda en casa, de coger la rienda, y el caballo, de hecho el caballo creo que está gastando en una rienda, eh, sí, ahí está, ahí está bien, pum, como se quede por lo largo, y cuando te vas a comer, tú lo malo, te maté, si voy a coger más el caballo, y voy a, por ahí, no tengo esto, así que se curó, ya le sacudamos, no sé si a la gente le gusta verlo o no, a él siempre me gusta verlo, pues pues en el caso, estoy buscando tracias constantemente, porque yo para el escoteo siempre es algo que use, a ver, esto, no, la rienda, y la rienda, y mi rienda, ah, aquí está, si no es algo que yo use constantemente, pues esta es la madre, ostras, la espada de vida, que no te amantes, si no dame cuenta, no me la empuja necesito porque tengo esta faz, oh, aquí tenemos cría, oh, aquí tenemos cría, matémosle, 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 no me, cría, eh, tres, los pen number, eh, escorpio, escorpio, me voy a colocar esto, bueno, voy a dejar aquí a escorpio, y le voy a atar con la rienda, y si eso luego hago más riendas, escorpio, quieto, quieto, ahí, ahí estás, bueno, y voy a ir a por la espada, bueno, es que se pueden caer por aquí, de momento, en el que te da un estipo también, madre mía, mira que es pesado, ya me ha pasado antes la mini dodge, si, a este lo voy a llamar, eh, ordenata pesado, ordenata pesado, por ahí te quedas, vale, eh, la espada no sé ni dónde le he tirado, ah, mira que está mi espada, bueno, vale, vamos a ir a buscar algún pato, pollo, no sé, algo que le pueda sacar las plumas, o si no, las muy malas sería cambiar un diamante, por... si, es como de costado, eh, si, es como de costado, eh, tiene la... característica, bueno, yo, muy a mi pesar, voy a tener que matarte, pero, no, va a ser por las plumas, vuelve aquí, ah, es un cuervo, con más razón de donde tienes molido, siete plumas, fuuu, estos pocos no he hecho, eh, por qué no me podría haber tocado una, una espada así, con una espada ahí avante, no sé cuál es la espada más potente que tengo, que ya me podría tocar con una espada ahí avante, eh, voy, con más altos, voy con más altos, no sé si os jugáis, ni sé, este caballo ya está haciendo muchos errores, pues, lo ha dando nato, lo ha dando nato, se nos ha variado, eh, yo creo que con siete plumas, de género en segundo, eh, si a Grethe le pasa este caballo, se me bugó el caballo, eh, vale, era, eh, Yo creo que era así Esturdiv Oh mira que podemos hacer a las de obsidenar Y con esto vergo a visar No sé si conseguimos vergo a visar Sí, pero era así Muy bien Vale, pues la misión a... Madre mía Y a pesado mi ordenador no le da nada a nadie Y a pesado no le da nada a nadie Claro, esta zona está mucho A ver si le han metido en la leche Bueno, pero encima el jugador Nato no tiene Casi corazones Y lo mató en la leche Y los caballos estos del monstruo Han perdido mucho antes Y eran bastante buenos Ahora que desde que han metido los caballos en Minecraft No se les han como bajado El rendimiento o algo a estos caballos Vale, pues Como he dejado la rienda a explorador Nato Con Scorpio Voy a dejar a explorador Nato por aquí Y... Claro, no sé si me había robado a visar Si no me hacía las 14 games Que es como las normales Pero... Más... Más resistentes Es fastidio de tener No, no tengo que hacer Vale, pues cogemos Pluma 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 ¿O cambió de planes? ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Conejo. Que no es... Que ahora mismo necesariamente no necesito nada de esto porque teniendo... Teniendo todo lo que tengo, el diamante, todo esto lo veo hasta que es necesario coger más hierro. Cogerme al hierro y cogerme todo esto, lo veo hasta que es necesario. Pero si no vamos a hacer... Uy, no. Estas alas duran muy poco así que... Tengo que correr y cuanto antes. Oye, me encantaría estas alas si tuviese con el rompimiento. Trabajar. Aquí estamos. Mirad lo que hay a la esquina. O sea, que me gastan muchísimo ya. Vale, por aquí por la nieve... Bueno, por aquí sí lo vais a ver un poco más ladeado porque es que no lo he dormido por aquí. Cerdos. Matado. Tengo estos pollos. O pájaros o las muy malas. Por cierto. O cerdo por la comida. El morir. Y que me den cuenta que los pájaros también dejan... Y encima como la zahada... O sea, la zahada sí cuenta al mata... Ah, no, no. La zahada cuenta al lado, no al mata. A ver... A ver... A ver... No se me voy a volver a encontrar, sí. Que la zahada no... No se me hizo venta, no tiene una zahada. Bueno, la varita mágica he sido teniéndola, pero no la traigo porque básicamente es la cazada de mi... Aunque como tengo las subidas Wings, en cuanto consigo... Yo las que quiero son estas de aquí. Fast Wings. Que a priori parece que no tiene crafteo, pero sí que lo tiene. Son las Tordie Wings. Mira, si dejáis coger un segundo, los materiales de creativos, os lo muestro como es. Ahora lo elimino todo. Me hace el crafteo. Aquí, me hace el crafteo. Ahora lo elimino todo, pero vais a ver cómo son esas alas. Porque es que su crafteo no sale. Y hay que mirarlo en la página web. Uno, dos, tres, cinco, cuatro. Vale. El captor sería algo así. Como veis, se salen las Fast Wings. Y son... Exactamente... Iguales. Pero... Con la diferencia de que te mueves más rápido. Las eliminamos. Y no sé qué con nuestras alas. Me siento más alado. Soy una persona alada. O alabada. Mucho que no me salgo de exploración. Por favor. Regla del aventurero número uno. Si vas a exploración, veis siempre con una buena azahada de diamante. ¡Madre mía! Qué mal estoy últimamente. ¡Ay! Me siento que no me lo he visto. En otras... Siempre encuentro millones de pollos. Siempre. Cuando los busco, no los encuentro. Mira, a mí los estoy consiguiendo comida. Listo. Sí que había también un ítem. No, aparte de... La imaginación que sería el ley. Sí que había un ítem. Para crear la imaginación. ¿Eh? ¿Estáis viendo aquello? ¿Estáis viendo aquello que yo? ¿Sí? Vaya no. ¡Ay! Este zoom... Eso de allí... Si mal no me equivoco... Eso es un campamento templario. Hasta vamos a estar de suerte y vamos a conseguir más cosas. Hoy os lo haremos de contra. Podemos encontrar un campamento templario. ¡Oh! Hombre, luego de fuego. ¿Cuánto le podré hacer con una azahada de diamante? ¡Ah! No tengo ni idea. ¡Dios! Se ha chinado conmigo. ¡Ah! ¡Quira, quita, 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 quita! Todavía me acaban rompiendo las alas. ¡Madre mía! Ahora estás a ver... Algo por saco. Les quedan dos tirados. Nos vamos corriendo. Nos vamos corriendo. Un segundo. Transición y nos vemos. Y ya estoy de vuelta. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Que tenía que tener un pequeño suelchillo. ¡Uh! Carne de rata. Vamos a estar para... ¡Uff! Carne de rata. ¡Oh! Estos campamentos suelen ser peligrosos. Así que vamos a equiparnos... ¿Eh? Hola, dada. No, nunca he hecho conmigo. ¡Uh! ¡Qué leenche! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué me mata! ¿Pero qué? ¡Qué te mato con mi azahada! ¿Habéis visto? ¡Uff! ¡Viría Nigel! ¡Un cifra de hierro! En caso de que... ¡Qué leenche con mi azahada! ¿Qué leenche con mi azahada? Es una... ¡Araga azahada! ¿Qué me...? Yo creo que lo voy a coger... Pero básicamente por la avaricia. Porque... Actualmente no necesito nada. Si teniendo en cuenta... La cantidad de diamante que tengo... Y encima si descubro más... Estos más en anonario. Les voy a sacar lo mismo. ¡Uh! Hay un spawn. ¡Uff! ¡Ese tío tiene H de diamante! ¡Que no me pido! ¡Soy que son muchos! ¡Si yo...! ¡Oh no! ¡Qué me loco! ¡No, tiene carnet! ¡Vais a pillar! ¡Ah! 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 No, 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 me cago en la leche, 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 No, que me quede pillado Sal, 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 sal No, que meches Come, come, come No, 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 no No, 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 no Tengo que tenerlas No, 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 corre Madre mía, por ahí las deja muchísimo Afuera, fuera, fuera No, me voy, me voy Me voy, me voy Esto por ahí un pájaro Un pájaro, no lo creo Las dos plumas Las dos plumas Oh, otro pájaro Las dos plumas Un caballo No Un arquero Un creeper Un arquero Vale, eh Madre mía, uah Que leches Eh Estáis viendo lo que yo Vale, hay que jugar ¡Uah! ¿Qué? Toma, por... ¡Saco! Vale, hay que jugar Con cabeza Vale Son muchos Casi nos curten Oye Según tenemos que tener los pantalones Creo que he visto poner los pantalones Sí, en efecto He visto los pantalones Si cojo los pantalones Si cojo Me voy rápidamente Y me voy Y... Si lo es que le tengo No... Ostras, madre mía No me da espalma a nadie más Bueno Si ahora mismo Yo me equipase Como ellos Y tiro toda esta Bueno, he hecho esto Voy a Elignarlo con el name Que lo veo acá Innecesario Así lo es Creo que También Esta es la Dejero también O sea Lo es un poquito Ensobra Si ahora mismo Me he visto Como ellos ¿Podría pasar Desapercibido? De hecho Voy a marcar esto Como campamento Porque es que veo Que casi Oh Emplario Pues creo que no funciona Porque se hacía Va a voltear No sé qué Estuviese hecho Lo de antes Porque tenía Muy poca vida Y Cultivo Oye Si tuviese Estos perrugados Ahí Me sería Súper útil Súper Oh Manzano grado Es que lo demás Lo es que Necesario Me gusta Dejero ¿Qué creo que lo demás Lo coge por la avaricia? Soy Adiviso Bueno A debería Si que A ver si van a venir Pero bueno Que caso Que vengan Por aquí Esto Pues bueno Si que lo voy a coger Y no por la avaricia Si no lo pones Este 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 Soy uno de vosotros ¿Qué? Soy uno de vosotros Soy uno de vosotros Soy uno de vosotros No me hagas daño Yo soy de vosotros Soy otro de vosotros Soy un No 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 colado 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 No No colado No colado No colado No pones la puerta No No Otro rápido la comida aquí. Come, 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 come. Buah. Menos mal que tengo el modesto de la vida. Otro. 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 Bueno, de hecho he permitido un segundo que voy a cogerme. Espera, teo. Plus. Ostras. Yo me acuerdo de cuando saquéamos a los enanos. Un pedo quito a la porquería. Vale, pues nada. Aquí voy a dejar el vídeo de hoy. ¡No! ¡Fular! 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 ¡FUERA! 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 Madre mía Aquí voy a dejar el vídeo Espero que os haya gustado, mañana continuamos eso, sacando a estos y... y ya habéis lanzado más opinión del mundo Es lo que creo que he visto a otro vídeo que he encontrado No ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Largo! 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 Pero sí, ¡Adiós! ¡Gracias!